Su anfitrión les habla y ustedes se caben. ¡Bienvenidos al cabaret! Y acá no importa si sos pobre, si tu rico estás casado, o estamos solos, y mudas en la vida. Mi nombre es María Luján Altagracia y soy artista. Esto no es solo un teatro para nosotros, es nuestro hogar. Acá vivimos, acá sufrimos, y acá reímos. Hay cosas en la vida que simplemente no son para uno. Quizá estemos destinados a luchar contra los molinos de viento. ¿Sos un hija de puta? ¿Dónde estás? ¡Yo estoy harta! ¡Estoy cansada de tus putas mentiras! ¡Yo soy Fiamma! No soy segundo plata de nadie. Esa piba se cree en muchas cosas, déjala. Mientras yo esté viva, esa torranda no es más que otra mancha más en nuestra historia. A mí lo único que me preocupa es este teatro. Reina somos todas, pero la corona es solo una. Fiamma. Fiamma que es mi parte, no hay ningún cambio en tu parte. Es igual desde que empezamos con este cuadro. ¿Y entonces por qué estoy acá? ¡Ay! ¿Será porque todavía no estás a la altura de las circunstancias? Debe ser que estoy muy distraída. Últimamente no duermo muy bien de noche. Por cierto, ¿dónde está Gustavo? ¿A este mundo lo tomás o lo dejas y no querés que él te coma primero? ¡Menos charla y más acción! ¡Vamos, señoritas! Que si no quieren trabajar, tienen al puterío de enfrente. Y ustedes, señoritos, tienen al puerto. ¡Va! Si vos pensás que te vas a quedar con algo de lo mío, estás muy equivocada, putita de cuarta. ¡Para eso! Infiernos seductoros de labios carmesí que buscan tu perfuma, corazón. Te debes apurar, yo no puedo esperar. Si no eres tú, mi amor, otro será. Los hombres de este mundo deseándome tener La ciudad cantará Infiernos seductoros de labios carmesí que besan tu confuso corazón. Espera, 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 vení para acá, vení para acá. Pero dime una cosa, hijita, mierda. Ángela, soltala. ¿Pero qué haces, desgraciada, maldita? No le suelto nada, degenerada, maldita. Ustedes son de las peores. Vení con esa carita de yo no fui, de inocente, pero sos de las peores. ¿Te querés quedar con mi lugar, desgraciada, tilinga? Gracias, Dios mío. Un hijo mío. Sos peor que el mismo diablo vos. Sí. Pero te gusta. ¿Cómo será el nuevo espectáculo? Aires de cabaret totalmente renovado. Escuchame una cosa, potranquita de matadero. De mi marido me ocupo yo. Vos más bien ocupate de vos, porque tenés los días contados en este teatro. Egoísta. Egoísta, tanta vida de mi vida. El único motivo por el que estás a mirar es para hacerme sentir a mí cada vez más culpable. Es esa misma culpa que te convierte a vos en mejor mujer. Yo voy a tener un hijo y vos lo vas a criar. Lo peor de todo es que te creen propias mentiras. ¿Hasta cuánto, hasta cuánto, hasta cuánto con el dolor de un filipento? Porque esto es morir sin estar guardado. Se ha cortado el jardín de tu desierto. Amigos míos, fuimos grandes y soberbios. Lo seguiremos siendo a través del tiempo. Y serás la canción más melodiosa en mi voz. Con toda la emoción que hay en mi corazón volverá. Yo soy Ángela de América. ¡Yo soy Ángela de América! ¡Ángela de América soy yo! ¿No lo entienden? ¿No entienden quién soy? Sonia, 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 Sonia. Sonia, Sonia, te lo pido por Dios, Sonia. ¡Te lo pido por favor! ¡Sáquenla! Son supermás, seamos beneficios. Este es un teatro, no un asilo. Sonia, 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 Sonia ¡Hajajajajajajajaj!